Música Innovando con una propuesta en la escena musical de Grimm, una agrupación caleña que al son de melodías rockeras busca deleitar y renovar el género en el territorio nacional, se acerca a las rimas del amor con su primer sencillo. En este momento estamos de gira promocional con nuestro primer sencillo que se llama Tonto Amor, es una canción que habla de esos amores tóxicos que en algún momento nos hacen daño y que tenemos que tomar esas decisiones fuertes en nuestra vida para seguir adelante. Y la propuesta audiovisual que próximamente estrenará la agrupación caleña para sus seguidores y nuevo público tendrá un ingrediente especial característico de una combinación de profesiones, pasiones y personalidades que determina un elemento en común, el sentimiento a sus melodías. Aprovechando que cada uno es profesional en su bar y tenemos profesores de música, tenemos ingenieros, tenemos artistas plásticos, entonces estamos haciendo un cocktail de todas estas carreras para generar un buen producto visual. Los cuatro jóvenes a quienes los reúne la música buscan promover un rock de sentimientos, emociones y que vaya ligado a un tipo de sensaciones que mejoren el género. Fortalecer el género musical aquí en la ciudad de Cali, estar en la movida, impactar a nuestra cultura, a nuestros jóvenes, para que se enamoren de nuestras letras, para llevar el rock a otro nivel que de pronto no ha sido explorado. Y es el de rescatar los valores, rescatar ese respeto por la vida, por el amor y por muchas cosas que se han ido perdiendo a medida que ha pasado el tiempo en la música. The Green inicia una gira promocional por el territorio nacional exhibiendo su talento y demostrando que aún en el Valle del Cauca existen apasionados por las letras rockeras.